¿Qué tal amigos? Un saludo, ¿cómo va todo? Espero que bien, bienvenidos a La Huella Guitar. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear sonidos diferentes, sonidos únicos, simplemente ayudándonos de un slide o de nuestra palanca de vibrato. Lo hemos visto hacer algunas veces a grandes guitarristas como Jeff B. o Steve B. que nada que les des, crean sonoridades, sonidos muy, muy peculiares. Hoy lo vamos a ver y vamos a ver cómo imitar, por ejemplo, a personajes como el Pac-Man o Redor de Dos o poder tocar una melodía con un sonido muy, muy curioso y mucho humor. Vamos a verlo. Bien, imitaba yo al principio el vídeo con el slide, el sonido que hacía el videojuego del Pac-Man, del Comecoco, ¿no? Simplemente lo vamos a poder hacer poniendo la superficie del slide a lo largo de las cuerdas y haciéndose esa sensación que da cuando el Pac-Man se mueve, ese movimiento, ¿no? Sobre todo las cuerdas graves, ¿no? Si lo hacemos en las cuerdas graves va a tener más peso. Si tenéis, por ejemplo, un delay y os podéis grabar el sonido que va por debajo, ¿no? Podemos imitarlo simplemente frotando el delay con las cuerdas, hacemos... Ese sonido, ¿no? Que se iba oyendo todo el rato. Y ahora ya podemos hacer este movimiento. Se recordó cuando te comían, ¿no? Por decirlo de alguna manera, teníamos ahí el... Nos avisaba con un sonido o algo así, ¿no? Hacia... Podemos utilizar otra vez nuestro slide, toda la superficie del sobre las cuerdas, en este caso más aguda, para deslizar simplemente las cuerdas hacia abajo y con un movimiento rápido de muñeca hacer... Podemos utilizar una palanca de vibrato, un slide o un mechero, por ejemplo, sobre la zona en donde están las pastillas, vamos a obtener el sonido muy agudos. Simplemente, por ejemplo, con el slide vamos a golpear en la cuerda, vamos a dejarla apoyada, o el slide sobre la cuerda, por la parte de abajo de la cuerda. Por ejemplo, en la primera cuerda va a ser más fácil, no va a chocar con otras. Lo que vamos a tener es, con nuestra mano izquierda, tener tapado el mastil, es decir, vamos a rozar las cuerdas para que no se queden vibrando y una vez las tenemos tapadas, la única nota que debería sonar es la que demos con el slide. Así de esta manera la primera cuerda es una buena para hacerlo, para hacer esto, ya que no nos va a chocar con otras cuerdas. Por supuesto, con el slide vamos a poder unir esas notas deslizándolo a través del mástil, o sea, perdón, a través de la cuerda y lo único que tenemos es que afinar bien, saber dónde están esas notas, tocando varias veces el punteo hasta que se nos quede, ¿no? Evidentemente hay que hacer el punteo varias veces hasta que sepamos dónde está. Podemos tomar como referencia, por ejemplo, las pastillas para saber si algunas notas, si tocarlas por encima de una pastilla, que si no va a ser muy difícil tener un punto de referencia, ¿no? Pero podéis hacer cualquier melodía que se os ocurra. Cuando ya tengáis la melodía, intentad deslizar entre las notas, ya que queda mucho más bonito que simplemente golpear con el slide por debajo de la cuerda, ¿no? Vamos a hacer el vibrato. Y, por supuesto, unir esas notas que se me va a quedar mucho más bonito, ¿no? Por supuesto, retirando nuestra palanca de vibrato de la guitarra vamos a poder también hacer este tipo de sonidos, ¿no? Aprovechando cualquiera de las dos partes que tiene, la parte más larga o la parte más corta, para directamente deslizar sobre las cuerdas. Podemos imitar, por ejemplo, el sonido de alrededor de dos, ¿no? En Star Wars, ¿no? Mío, por ejemplo, me vale bastante el colocar el dedo índice por detrás de la barra para dar así fuerza a los golpes que vayamos haciendo, ya que se trata de golpear en las cuerdas y también generar con ellas light, así que cuanto más controlada la tengas, pues mejor, ¿no? ¡Suscríbete al canal!